Alcaldía al Día, programa institucional de la Alcaldía Municipal de la Unión Antioquia, la unión en buenas manos. Alexander Osorio Londoño, alcalde. Bienvenidos a la última emisión de Alcaldía al Día. En esta ocasión vamos a tener un programa especial donde estaremos compartiendo un recuento de las obras, los proyectos y los programas más importantes que se desarrollaron en el cuatrenio 2020-2024, la unión en buenas manos. Los saluda Snyder Chavarría Gómez y para mí es un gusto estar en este espacio. Alcalde Alexander Osorio, bienvenido. Muchas gracias Snyder, muy contento de estar aquí en este último programa correspondiente al periodo de gobierno de esta administración municipal, haciendo un informe final o tratando en este espacio de contarle a la comunidad un poquito esas gestiones y esos avances que se realizan en el desarrollo de este municipio, un desarrollo que cada día requiere de más recursos para poder afrontar las necesidades crecientes de una población también creciente, de un urbanismo creciente. De tal manera que, bueno, un honor haber estado acá trabajando con la comunidad de la Unión, ser el alcalde del municipio de la Unión de estos cuatro años fue realmente una satisfacción, un honor y esperamos haber cumplido las expectativas que esa comunidad en algún momento generó al momento de darnos ese respaldo para estar dirigiendo este municipio nuevamente. Así es, alcalde. En este programa estaremos hablando de esas obras, de esos programas más importantes. No nos alcanzaría el tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero queremos hacer un recuento para que la comunidad se entere de esas gestiones más significativas, más relevantes. Alcalde, y si hablamos de una de esas obras, quiero que iniciemos con la ampliación del acueducto urbano que se realiza a través de la construcción de la red paralela y también de un tanque elevado en el sector de la guardería. Una inversión de más de 7 mil millones de pesos para poder duplicar el suministro de agua potable en la zona urbana de la Unión. Es una obra fundamental para el municipio de la Unión. De esa obra, pues, básicamente depende la posibilidad de que el municipio pueda seguir creciendo urbanísticamente, de que los unitenses puedan tener, los que no tienen casa puedan tener casa. Estábamos en una situación muy difícil, pues prácticamente estábamos en el límite de capacidad de suministro de agua para el desarrollo humanístico o la población urbana que teníamos y se requería ese proyecto con urgencia. Gloria a Dios, se presenta, se formula primero el proyecto a través de la formulación del Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillado, un proyecto también muy importante que se formula a través del PDA, Plan Departamental de Aguas, y se presenta ante el gobierno departamental, el doctor Aníbal Gaviria Correa ve con buenos ojos la posibilidad de cofinanciar este proyecto. Nosotros también desde el municipio aportamos una cantidad de recursos importantes, ello también gracias al apoyo del Honorable Consejo Municipal que nos ayuda con un empréstito y se le da cierre final al proyecto. Hoy es un proyecto que está a punto de ser terminado y bueno, como lo dije ahorita, es un proyecto que le va a dar agua en la proyección que tenemos de crecimiento poblacional más o menos hasta el año 2045 a la zona urbana del municipio. Tendrán las administraciones venideras que seguir trabajando, hay unos proyectos proyectos de infraestructura en el tema de agua potable urbano que son urgentes, que requieren unas cantidades de recursos muy importantes y bueno, la tarea sigue, digamos que en algún momento avanzamos hasta donde pudimos, atendimos esa urgencia porque prácticamente era una urgencia, había que traer agua, pero el trabajo se sigue, entonces 7 mil millones de pesos, el proyecto está a punto de ser terminado y bueno, esto subsana una problemática que se nos venía encima y que si no se solucionaba, pues los problemas para el municipio de la Unión iban a ser muy grandes. Alcalde, otro de esos proyectos muy importantes en materia de servicios públicos es la optimización de la PETAR y la construcción del colector, un proyecto para mejorar todo el sistema de alcantarillado de nuestro municipio, también una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos donde colaboran diversas entidades, incluida Coronar, el municipio de la Unión y la empresa de servicios públicos. Otro proyecto también bien importante, nosotros, el crecimiento trae unas situaciones muy complejas, a veces de pronto se piensa que cuando crecemos urbanamente todo es color de rosa y la verdad se generan unas problemáticas que mucha comunidad de pronto no conoce. Ese crecimiento, como lo hemos visto todos aquí en la zona urbana del municipio, pues generó que esa red de colectores para recoger las aguas servidas del municipio ya no tuvieran la capacidad suficiente y estábamos presentando unas problemáticas muy duras en unos sectores del municipio donde como no cabía el agua servida dentro de esos colectores, pues se salía. Imagínense ustedes todas esas aguas servidas saliéndose por las calles, cerca a las casas, era una situación caótica. E igualmente también, y yo sé que la comunidad lo ha vivido, hemos tenido situaciones muy complejas con los olores generados por la planta de tratamiento de aguas residuales. Olores generados en parte también porque como está llegando tanta cantidad de aguas servidas, la capacidad inicial de la planta o la que hoy tenemos no da para hacer el tratamiento óptimo de esas aguas. Con la preocupación inmensa de esa problemática, pues también en el plan maestro de acueducto de Alcatarellado se formula la solución a esa problemática que es la reposición de unos tramos muy importantes de colectores e igualmente también la optimización de esa planta de tratamiento de aguas servidas. Cuando hablo de optimización es construir unas infraestructuras adicionales para darle más capacidad de tratamiento a la planta. Proyecto de alrededor de 5 mil millones de pesos. Y bueno, tocamos la puerta de la corporación Cornare, se da también esa bonita oportunidad de pertenecer a la junta directiva de Cornare y bueno, logramos hacer, gloria a Dios, esta importante gestión. Es un proyecto que también está avanzando de muy buena forma. Yo creo que este proyecto debe quedar más o menos en un avance de ejecución por ahí del 40%. Los recursos para terminarlo están ya garantizados. La última, digamos, bolsa de recursos que necesitamos para darle cierre financiero nos lo confirmó el doctor Javier Parra en visita que estuvo aquí en el municipio de la Unión hace alrededor de dos semanas donde en acto público pues ya nos corroboró la adición de esos recursos y ya están adicionados, ya firmamos convenios, es una cosa que ya está lista. Y bueno, también es un proyecto que, digamos, soluciona un problema que teníamos ahí. O sea, que también la comunidad tiene que saber eso. Estamos solucionando unas problemáticas muy difíciles, ¿cierto? A veces se podría pensar que deberíamos de ir, en vez de apagar incendios, como ir avanzando en la solución de problemáticas. Pero bueno, digamos que el crecimiento nos llegó y estamos desbordados. Entonces, cada día va a ser la misma situación. Hay que estar siendo muy proactivos en el tema de atender esas problemáticas. Entonces, es un proyecto, vuelvo y lo digo, de 5 mil millones de pesos. Va a mejorar el tema de los olores que está generando la planta en algunos momentos del tiempo. E igualmente va a acabar con ese problema de aguas hervidas en algunos sitios del municipio donde estaban generando una problemática muy grande. Agradecer también infinitamente, en este caso, a la corporación Cornare, que nos aportó una cantidad importantísima de recursos, casi el 70% de la financiación del proyecto. E igualmente también reconocer esa buena gestión de la empresa de servicios públicos que cofinanció este proyecto, ¿cierto? Hay que darle también claridad a la comunidad en ambos proyectos. La fuente alterna para el agua potable y este tema de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales, la empresa de servicios públicos ha estado aportando recursos. Quiere eso decir que gracias a esa buena gestión financiera de los dirigentes y todo el tema administrativo de la empresa de servicios públicos, contamos con recursos para cofinanciar esos proyectos. Que si no fuese así, pues sería muy difícil porque el municipio como tal solo no tiene la capacidad económica suficiente para cofinanciar ambos proyectos. Entonces la comunidad puede estar tranquila también. Tenemos una empresa de servicios públicos muy sólida. Yo creo que esa empresa nos queda con alrededor de 8 mil usuarios y muy pronto va a pasar los 10 mil usuarios. O sea que vamos a pasar de ser una empresa mediana. En esta administración llegamos, la empresa pasa de pequeña a mediana y en este transcurso de esta administración va a ser una empresa grande y ojalá que sea esa empresa que todos nos hemos soñado, la empresa que en un momento futuro pueda apalancar los proyectos de inversión que requiere la administración municipal. Así es. Alcalde, también voy a mencionar otros de esos proyectos para que las personas de la comunidad los tengan presentes. En esta administración se realizó la actualización del plan maestro de acueducto y alcantarillado. También algo súper fundamental para poder desarrollar las acciones que el alcalde nos estaba mencionando. Se realizaron estudios, diseños y también una cosa muy importante. Se logró la compra del predio para el futuro acueducto de la vereda de Chuscalito. Se realizaron instalaciones de sistemas individuales de tratamiento de agua potable en la vereda de Minitas. 70 soluciones, 70 familias que se benefician con este proyecto. Además, se realizó la actualización del sistema cartográfico del municipio. Algo que yo sí quiero, alcalde, que usted me haga también una precisión muy importante, que es un logro importante de esta administración, y es que se amplió y se mejoró el alumbrado público en el municipio de La Unión. Teniendo una inversión histórica y llegando a más de 22 kilómetros de alumbrado público, alcalde, esa ampliación, esa expansión del alumbrado público, una cifra también de alrededor de 2.600 millones de pesos, permitiendo y posibilitando también dar este servicio a la zona rural en ciertos sectores de nuestro municipio. Había una especie de malestar por parte de la comunidad rural con respecto al cobro de alumbrado público, porque no veían ellos en cierta medida reflejados esos recursos que ellos aportaban en ver dónde estaban alumbrando esos espacios públicos. Ya usted lo ha dicho, Schneider, una inversión histórica, más que histórica, en el volumen de recursos, es histórica en el alcance, en los sitios donde llegamos. No se nos queda, lo había mencionado yo al principio de la administración, que sí íbamos a alumbrar todas las vías rurales y las vías urbanas del municipio y que íbamos a empezar arrancando desde el corazón de la zona urbana, íbamos a empezar desde la zona urbana y íbamos a salir para todas las vías rurales. Entonces, alumbramos la vía hacia la Almería, alumbramos la vía hacia la Madera, la vía hacia las Acacias, la vía hacia la Chalarca, la vía hacia Peñas, yo creo que no se nos queda ninguna. Entonces, hoy, esa inquietud que tuvo en un momento la comunidad de decir, pues es que a mí me cobran alumbrado público y dónde están alumbrando, pues ya hoy casi ya no nos volvió a decir nadie nada, ya ellos ven que sus vías veredales están alumbradas. Un proyecto muy importante, unos recursos que se han administrado muy bien por parte de la administración municipal y la empresa de servicios públicos. Y bueno, yo creo que el reflejo está ahí, ¿cierto? Yo creo que es un proyecto de esos que impactan y que uno siente mucha, mucha gratitud por parte de la comunidad. La comunidad ha estado muy receptiva, muy contenta con esta inversión, le ha mejorado muchísimo la calidad de vida. Teníamos unas vías rurales donde en algunos puntos se presentaban muchos hechos delincuenciales, había de pronto personas con actividades de pronto delictivas en esos puntos, se iluminan esos puntos y la problemática se terminó. De tal manera que, bueno, es un proyecto bien bonito, es un proyecto bandera también de esta administración, donde se le muestra a la comunidad que realmente con esos recursos se pueden hacer grandes cosas, desde que se manejen bien. Y con esos recursos, pues, se impacta muy positivamente la calidad de vida de las comunidades. Genera a veces alegría, Schneider, cuando uno ve las comunidades caminando esas vías rurales iluminadas en la noche, salir a caminar. Sí, la gente ya tiene mucha más posibilidad de desplazarse en la noche por esas vías. De tal manera que, bueno, vuelvo y lo digo, es una inversión histórica, una inversión valiosa y, bueno, la comunidad sí hemos sentido, de toda la comunidad de las veredas, donde hemos llegado esa alegría al momento de inaugurar esos tramos de expansión de alumbrado público. También quiero mencionar que otra de las acciones que se realizaron en este cuatrenio fue la reposición de redes de servicios públicos en el sector Nutra, también la expansión del acueducto en el sector de Riñas, sumado a la reparación de las redes de acueducto de aguas residuales en el sector de La Esperanza. Alcalde, vamos a otro tema, hablando del tema de salud y también para nuestros adultos mayores. Y hablando de salud inicialmente, ustedes tuvieron un reto muy grande en esta administración municipal, que fue continuar y desarrollar en su mayoría la primera fase del Hospital San Roque, la ejecución y también la consecución de los recursos para la segunda fase de este hospital. Cuéntenos un poco sobre esta experiencia, inversiones que ustedes gestionaron para poder terminar esta infraestructura de más de 6 mil millones de pesos. El proyecto de la construcción del nuevo hospital fue un proyecto retador, proyecto donde llegamos a la administración municipal y encontramos un proyecto en una etapa constructiva inicial, prácticamente se estaba arrancando construcción. Asumimos con mucha responsabilidad y con mucha seriedad esa tarea que se nos encomendó, darle continuidad al proyecto constructivo y avanzarlo. Y así lo hicimos, lo llevamos hasta el punto donde se pudo llevar con los recursos que se tenían y con el acuerdo contractual que existía. Hay que ser claro con la comunidad en ese tema. La administración anterior hace un contrato, tiene unos ejecutores, unas interventorías y ahí es donde llega esta administración a conocer, ¿cierto? Conocer primero el contrato, el alcance del proyecto como tal. Y bueno, lo recibimos con el ánimo no de buscar la forma de pronto desinesterlo, sino con el ánimo de sacarlo adelante. Y así lo hicimos, trabajando muy duro, logramos hacer, por qué no decirlo, una sinergia muy interesante con el contratista de ese proyecto, con la interventoría y lo logramos avanzar hasta el punto donde nos alcanzaron los recursos. Y ahí estaba nuevamente la situación compleja de, bueno, nos faltan unos recursos y lo tenemos que terminar. Inicialmente se tocan las puertas de muchas entidades y no veían con buenos ojos la terminación del hospital. Fueron muchos meses donde lo que recibimos fue portazos, digamos en las narices, donde nos decían, no, ese proyecto es un proyecto sobredimensionado, el municipio de la Unión no lo necesita. Bueno, mil cosas para decir que no. Hasta que por fin, pues yo creo que se hace una muy buena gestión. Yo creo que ahí tuvimos un acompañamiento muy interesante de muchos sectores sociales de la comunidad, de Azo Comunal, del mismo Consejo Municipal. En estas jornadas de acuerdos municipales con el señor gobernador, toda esta comunidad a una sola voz le dice al gobernador, incluyéndome como alcalde, señor gobernador, necesitamos terminar el hospital del municipio de la Unión. Y yo creo que lo entendió, lo entendió, da instrucciones a la secretaria de Salud, que también estaba llegando, la doctora Ligia. Y bueno, ella le mete el alma a la tarea de terminar ese proyecto. Eran alrededor de 7 mil millones de pesos que necesitábamos para terminarlo. Y bueno, el gobernador dice, yo pongo tanta plata, nosotros como administración también teníamos algunos recursos ahorrados. Y bueno, el Consejo Municipal también ahí nos ayuda con parte de un empréstito para poder darle ese cierre financiero a esas inversiones que se requerían. Hoy es un proyecto que va con muy buen avance, yo creo que está en el 92, 93% de ejecución. Falta muy poco, ¿cierto? Teníamos esa tarea y ese compromiso grandísimo, nos lo había puesto el señor gobernador, de poder inaugurarlo con él, pues ya terminado. Desafortunadamente no pudimos. Hay cosas en esto que a veces se le salen a uno de las manos. Nos hicimos mucho la tarea, realmente nos echamos al hombro este proyecto. Solo Dios sabe las luchas tan duras con contratistas, con interventoría, con mil problemas, con EPM para que nos instalara unas conexiones de redes eléctricas. Y llegar al punto que de pronto estamos hoy, bueno, el señor gobernador vendrá estos días a hacer un recorrido del proyecto. Desafortunadamente no lo podremos ya entrar en funcionamiento. Pero es un proyecto que más o menos en dos meses va a estar ya todo el equipo del hospital allá prestando sus servicios. De tal manera que, como lo decíamos, Schneider es un proyecto que muestra la importancia que tiene el tema de construir sobre lo construido, ¿cierto? Esto de lo público no puede ser... El administrador anterior hizo esto y yo no lo miro. Eso quedó por allá y yo no lo toco. No, yo creo que aquí es simplemente recibir la tarea, no mirar mucho hacia atrás y no seguir para adelante, seguir construyendo, porque cuando de pronto se genera por parte de una administración entrante el tema de empezar a frenar cosas o a tratar de imposibilitar que los proyectos sigan, pues eso es lo que genera que se queden muchos proyectos y a nivel nacional los hemos visto lo que llamamos los elefantes blancos. Entonces aquí lo que uno tiene que pensar es que hay una comunidad que necesita una obra y que el deber de un administrador de turno es darle continuidad y sacarlo adelante. Excelente, alcalde. Y también hablando de esos proyectos detonantes de la administración, quiero que nos enfoquemos en dos que se están desarrollando y que van a buen ritmo en el corregimiento de Mesopotamia. Uno de ellos, el Centro del Adulto Mayor de Mesopotamia, con inversiones cercanas a 1.500 millones de pesos y también el Centro de Integración Ciudadana, el Coliseo también, como lo mencionan las personas de la comunidad de Mesopotamia que se está construyendo con inversiones de cerca de 3.500 millones de pesos también. Dos proyectos muy bonitos, Schneider. El Coliseo está en 3.500, el Centro de Día está en 1.500 casi. O sea que son más de 5.000 millones de pesos que se están invirtiendo allá. Inversiones que indiscutiblemente había una deuda histórica con el corregimiento. Yo creo que, me lo ha dicho inclusive la gente de la comunidad del corregimiento, muy pocas administraciones han llegado con tanta inversión allá. La vez pasada que tuve la oportunidad de estar, llegamos con unos proyectos de inversión muy interesantes y la comunidad, a veces uno cree que la comunidad no percibe, pero ellos lo vieron. Y ahorita lo vieron mucho más porque llegamos mucho más fuerte. Pues usted sabe, Schneider, que Mesopotamia no tenía donde hacer deporte, ¿cierto? Tiene una placa polideportiva en muy mal estado, pues realmente es peligroso inclusive practicar deporte. Y había mucha reclamación por parte de ellos hacia la administración municipal y hacia mí fueron a veces en algún momento muy fuertes, porque ellos pedían la adecuación de ese escenario y en su momento la administración, o yo como alcalde, les decía, pues esperen, ¿qué vamos a hacer un escenario nuevo? De pronto en algún momento no creyeron y decían, hombre, pues es que usted no va a hacer nada y ese escenario, mírelo como está, nos mandaban fotos. Y más que mandarlos, pues la regalaban con las redes y era un tema doloroso porque con eso uno recibe muchas críticas, ¿cierto? Es como si un alcalde hubiera abandonado un espacio donde los jóvenes están reclamando y uno no quiere llegar. Pero bueno, gloria a Dios hoy es una realidad, es un proyecto que también va muy avanzado. En lo que tiene que ver con el Coliseo, un escenario que necesita Mesopotamia, ese escenario pues nosotros lo hemos llamado Centro de Integración Ciudadana porque lo queremos asimilar al Centro de Integración Ciudadana que tenemos el 19 de diciembre. Es un espacio concebido para el tema deportivo, pero también para el tema cultural, ¿cierto? Indiscutiblemente Mesopotamia hoy no tiene dónde hacer un evento masivo, un concierto, una misa campal, no sé cuántas cosas se le pueden ocurrir a una comunidad para hacerla juntos y hoy no tienen en dónde. Entonces ese Coliseo va a servir para ese tipo de actividades. Y el Centro de Día también es un espacio donde el corregimiento de Mesopotamia, también como la zona urbana, tiene una cantidad de adultos mayores que hoy están desarrollando un montón de actividades lúdicas, recreativas y en Mesopotamia no tienen dónde. También ese grupo, el adulto mayor de Mesopotamia, reclamó mucho. La construcción de ese Centro de Día también va muy avanzado. Es un proyecto que ya también lo dejamos, vuelvo y lo digo, muy organizado, con una ruta muy clara de ejecución. Y bueno, en lo que vimos más o menos por allá, más o menos en el mes de marzo, se va a estar entregando ese Centro de Día al servicio de la comunidad, de tal manera que, bueno, para mí es un honor también y es un motivo de alegría y de satisfacción el poder decirle a la comunidad de Mesopotamia, pues bueno, como lo hicimos la vez pasada, en este proceso, en este periodo nuevamente llegamos con unos proyectos de inversión claves y fundamentales para el corregimiento. Adicional a eso, Schneider, pues no sé si lo pueda mencionar, pero está el tema de la adquisición del lote para la cancha de fútbol del corregimiento que tampoco tenían. Es una negociación que hicimos con la curia, con el señor obispo y él lo vio con buenos ojos. Y bueno, hoy tienen ya un lote con una cancha, pues digamos, medianamente útil donde pueden practicar deporte y que en administraciones venideras se podrá convertir también en un escenario deportivo como el que tenemos hoy, en la 19 de diciembre, el Sacúdete o en el Parque José. De tal manera que el corregimiento de Mesopotamia ha muy beneficiado a Schneider con los proyectos de inversión de esta administración y creo que este paso que hoy se da le va a cambiar grandemente la vida al corregimiento adicional a Schneider a que le va a posibilitar también la llegada de muchos proyectos de inversión. Cierto, la comunidad también tiene que hacer una cosa, Schneider, cuando usted busca dónde vivir, yo estoy buscando mi casa dónde vivir y estoy buscando un lote para construir mi casa, yo busco que haya buenos escenarios deportivos, escenarios culturales, espacios sociales. Cuando no los hay, entonces la gente dice, no, pues aquí no hay dónde. Estas inversiones que se hacen hoy en Mesopotamia, ¿a quién lo creyera? Y espero que la comunidad interiorice ese tema, dispara y dinamiza esa llegada de inversión privada hacia el corregimiento en el tema de construcción. Así es, alcalde, la inversión en infraestructura deportiva fue gigante en esta administración. Tengo diversas obras y proyectos que se han desarrollado, se los voy a mencionar y ya usted nos hablará un poquito de algunos de ellos. Una de ellas es la adecuación y embellecimiento de la UBA. UBA significa Unidad para la Vida en Antioquia y en esta ocasión nuestra UBA se llama Unidad Deportiva 19 de Diciembre, un escenario espectacular que está siendo también transformado. Sacúdete al Parque en el sector Riñas, también va a ser un escenario maravilloso que en los próximos días estará también ya en disposición para la comunidad. Reparación y o construcción de ocho placas polideportivas en las veredas de nuestro municipio. Instalación de gimnasio al aire libre en el sector del Fondo Obrero. Pista de BMX en el Josán. Usted nos lo mencionaba, alcalde, la compra del predio en la Chascarala, allí en Mesopotamia. Mantenimiento del Coliseo Ernesto Ríos Arias. Alcalde, ¿un poquito de esos proyectos? No, son proyectos maravillosos. Realmente se ha tocado mucho la puerta, o más que la puerta también, se ha hecho mucho la reclamación a las administraciones sobre el tema de los espacios, donde los jóvenes puedan ocupar su tiempo libre. Y era cierto también, en muchos casos, que no se contaban con los espacios idóneos. Parte de eso nos obliga a nosotros, como administración municipal, a usted lo mencionó, son nueve placas polideportivas rurales que construimos dos nuevas y recuperamos, pero casi que las hacemos nuevamente, siete. Porque eran escenarios deportivos ya con unos pisos acabados, sin iluminación, con la mayoría sin un cerramiento, o sea, jugaban prácticamente en espacio abierto, un balón en la noche, pues se perdió el balón y no había dónde buscarlo. Entonces, hoy quedan esos nueve escenarios en óptimas condiciones para que los muchachos de las veredas tengan dónde practicar deporte. Iluminados, pisos en excelentes condiciones, todos los integrados nuevos. De tal manera que, bueno, es una muy buena noticia para estas comunidades. La uva, un proyecto también ganador, contarle a la comunidad esa anécdota de que solo son nueve uvas en Antioquia para 125 municipios, nueve uvas, nueve unidades de vida, o sea, nueve proyectos de ese tipo, mejor dicho. Y la unión es merecedora y es ganadora de ese proyecto. Eso es un logro impresionante, pues la comunidad de pronto no lo percibirá, pero puedo decirles que todos los 120 municipios quisieron uva en su municipio. Todos querían uva y a nosotros nos tocó, gracias a Dios, se hace una muy buena gestión. Aquí nos acompañan un montón de amigos que vienen trabajando con nosotros este tema político hace muchos años y gracias a ellos se logra este bonito objetivo. Y la uva va a ser un proyecto hermoso para el municipio de la Unión, un proyecto que le va a cambiar la cara al municipio de la Unión, ¿cierto? A veces uno como alcalde cuando recibe de pronto las sugerencias de las comunidades de afuera, porque uno se vuelve como el referente o el, sí, la cara visible en todas partes de todo lo que le dicen al alcalde, ¿usted por qué no arregla ese escenario de la entrada del municipio? ¿Qué pesar? ¿Ustedes sí tienen cancha? Y uno les decía, sí, bueno, hay otro escenario que llama el gozán. Ah, yo pensé que era el escenario de ustedes y qué pecado de los jóvenes, no tienen nada de deporte. Entonces hoy el municipio de la Unión con este escenario, un escenario moderno, con toda la disposición de espacios para los niños, para los jóvenes, para la población adulta mayor, ahí va a haber gimnasio al aire libre, van a haber pista de trote, van a haber fuegos infantiles, va a estar la cancha sintética, van a haber infinidad de ofertas para toda la población. Y eso es lo que busca la UBA, que en torno a ese espacio, pues, se integre toda la familia. De tal manera que es también una muy buena noticia para la comunidad de la Unión, una gestión muy difícil, porque no fue fácil traer esa UBA para el municipio de la Unión, pero bueno, con mucha satisfacción, me hubiera gustado también, espero la comunidad me entienda, me hubiera gustado poder estar allá cortando la cinta y entregándole ese escenario a la comunidad de la Unión terminado. Sin embargo, logramos firmar el convenio siempre tardecito, y bueno, esto nos frenó mucho el tema de ejecución. Y bueno, aquí estamos avanzando a pasos agigantados, tratando de llegar hasta el mayor nivel de ejecución, pero bueno, contando que la próxima administración le va a dar feliz término al proyecto y que bueno, va a ser una realidad para la comunidad de la Unión. Alcalde, ya yéndonos al tema de infraestructura educativa, grandes logros, a ustedes les tocó construir o terminar la construcción de la escuela de Vallejoelito Peñas, sumado a un mejoramiento de la institución educativa Félix María Restrepo Londoño en la CD1. Se realizaron mejoramientos de dos sedes de la institución educativa San Juan, en la sede de Chalarca y en la sede de San Juan. Sumado a eso, la reparación y educación del SER, el Guarango, mantenimiento del Parque Educativo Futures, bueno, en fin, son diversos los proyectos. Yo creo que usted me habla un poquito de esos mejoramientos o de esas construcciones puntuales mentes e infraestructura y también de algo muy importante, la consecución de los recursos para la ampliación de la institución educativa Félix María Restrepo Londoño, CD2. Avanzamos, avanzamos también de manera muy importante en el tema de infraestructura educativa. En algunos casos nos atacó, nos tocó, como lo he mencionado, en varios espacios de este conversatorio, pues apagar incendios. No era cuando llegamos a la escuela de Guarango, pero era una escuela que se iba a caer, una escuela que estaba en muy mal estado y teníamos que llegar allá a buscar la forma de conseguir los recursos para recuperar ese espacio. Igual también ocurrió con la planta 1 de la Félix María Restrepo, una planta que tenía ya un techo prácticamente acabado, estaba lleno de palomas, corrían el riesgo los administradores de esa institución y los administradores, no, yo también como alcalde, de que desde la Secretaría de Educación dijeran pues ahí no se puede impartir educación, hay que retirar a los niños de ahí. Entonces, bueno, se logran conseguir los recursos para la Félix a través de la gobernación de Antioquia, para el Guarango y se logra hacer una gestión muy importante con una entidad privada, que todavía hay una entidad privada que metió la mano y nos quiso ayudar a recuperar esa infraestructura educativa. Ambas quedaron en inmejorables condiciones. La escuela de Vallejuelo, pues una escuela que recibimos también empezada, no podían entrar en servicio porque faltaban las inversiones hicimos también la gestión ante la Secretaría de Educación para terminarla, ¿cierto? Quiero yo resaltar eso, Schneider, porque bueno, yo continúo diciendo es que esto es, no es simplemente, bueno, es que no la terminara, entonces dejémosla ahí, no, venga, miremos a ver cómo la terminamos porque no hay que pensar en quién la hizo, quién no la hizo, quién no la pudo terminar, sino quién la necesita. Ya hay un montón de muchachos que necesitan dónde estudiar. Entonces la terminamos y se sigue con la tarea avanzando. San Juan estaba en mal estado, una institución que no tenía ni siquiera escritura, ¿cierto? Hubo que hacer todo el proceso de legalización de escrituras para poder presentar proyectos ante la gobernación de Antioquia para que nos dieran plata. La legalizamos y nos dan unos recursos importantes y hoy San Juan queda con una infraestructura medianamente adecuada. Falta un montón de plata porque ahí hay que seguir trabajando y San Juan está creciendo mucho, San Juan se nos va a convertir en un colegio quizás como el Pío, la Félix y bueno, ahí ya las administraciones venideras, la doctora Carmen ahorita entrando tiene que pensar de una en ya visionar un mega colegio allá en San Juan. Igualmente Chalarca está en un mal estado, quedó en inmejorables condiciones y bueno, un proyecto que también nos queda muy avanzado, por lo menos los recursos quedan, no lo alcanzamos a contratar, es la construcción de la segunda etapa de la Feliz María Restrepo, ahí quedan alrededor de 4 mil millones de pesos, tendrá la doctora Carmen que llegar a contratarlos, a buscar la entidad que lo ejecute. Hicimos todo lo que pudimos para lograr adjudicar el contrato y que si arrancara ejecución, pero realmente se nos presentaron un montón de situaciones y no lo pudimos adjudicar. Pero bueno, yo creo que me queda la tranquilidad de decirle a la administración venidera pues ahí quedan los recursos y son para eso, 4 mil millones de pesos para que se avance en ese tema de construir esa segunda etapa de la Feliz y que por fin se le dé solución a esa problemática que tienen ellos allá de no contar con esa infraestructura idónea. Realmente a veces uno admira la capacidad de trabajo que tienen los docentes de la Feliz en la planta 2 de poder trabajar en las condiciones que hoy están trabajando, sin una sala de profesores, sin un laboratorio, sin un restaurante escolar. Entonces bueno, esto pues no puede uno echarse flores en todo, ¿cierto? Se lograron conseguir los recursos, que quizás es la cosa más difícil, pero falta ese tema de poderlo adjudicar y que la empresa que llegue avance rápidamente en la ejecución del proyecto y se lo pueda entregar al servicio a esa comunidad educativa de la Feliz lo más pronto posible. Avanzamos en muchas cosas, legalizamos no sé cuántas escuelas que estaban sin legalizar, esas escuelas ya se pueden postular ante el gobierno nacional para acceder a proyectos, a través de la empresa de servicios públicos, el municipio, conseguimos pintura con Sumicol y le hicimos un mantenimiento locativo a muchísimas instituciones educativas. Yo creo que tratamos de estar en muchas partes, ¿cierto? Dotamos todos los restaurantes escolares del municipio con todo lo que necesitan, fogones, ollas, mil cosas, porque también había una falencia grande en eso. Computadores, bajamos esos indicadores de computadores, nosotros estábamos en 1.5 muchachos por computador, no, dos muchachos por computador y bajamos a 1.5, quiere decir que casi que duplicamos la cantidad de computadores que teníamos en el municipio, llevamos internet a todas las instituciones educativas rurales del municipio, ¿cierto? Era el reclamo que muchas de ellas tenían, que no tenían internet y que era muy difícil impartir la educación, llevamos internet, el tema de pruebas IFEX fue exitoso. Hoy el municipio de la Unión está rankeado como uno de los municipios que mejor pruebas IFEX está sacando con los muchachos que presentan estas pruebas, muchos muchachos pasando a la universidad. Entonces, hay un montón de temas que podríamos tocar aquí en Neide, pero que el tiempo no nos alcanza y que digamos van enfocados a ese tema de mejorar la calidad educativa y bueno, hay que seguir trabajando también porque no vamos a decir que somos la panacea y que aquí ya se llegó al top y que no hay más que hacer, no, hay que seguir trabajando. Aquí la tarea es inmensa, esperamos ahorita con el Honorable Consejo Municipal lograr que se apruebe esa Secretaría de Educación, que estoy convencido que logrando tener ya un Secretario de Educación en nuestro municipio se va a poder tener una ruta más clara, de unas políticas ya más definidas en el tema de buscar mejorar cada día más en ese tema de calidad educativa. Alcalde, usted lo mencionaba, son tantos temas que nos quedamos corros para poder contárselos a ustedes como comunidad. Sin embargo, yo quiero, alcalde, también que hablemos de dos grandes logros también en materia de vías. Inicialmente, inversiones superiores a los 4 mil millones de pesos para el tema de vías o de pavimentación de vías en la zona urbana de nuestro municipio y también en el corregimiento de Mesopotamia. Cuatro ya están listas, dos se encuentran en ejecución y también que en este periodo administrativo se construyeron cerca de 4 kilómetros de Placa Huella en la zona urbana de nuestro municipio con inversiones cercanas a los 5 mil millones. En vías también yo creo que hicimos unas inversiones muy interesantes, que son unas inversiones muy interesantes y muy estratégicas, digámoslo así, ¿cierto? Porque en el tema, por ejemplo, de Placa Huella, indiscutiblemente, y yo creo que nadie me podrá decir que no, impactamos los puntos más, o sea, llegamos a puntos críticos. Yo hoy no pienso en una Placa Huella donde me digan, alcalde, usted pavimentó o hizo Placa Huella donde de pronto quizá no se necesitaba. Yo creo que hoy hay una gran satisfacción por parte de las comunidades rurales en decir, alcalde, usted apuntó los puntos que necesitábamos. El punto de las acacias es un punto importante, y de la escuela es un punto crítico. El punto aquí en Vallejuelo Peñas, que inauguramos esta semana, es un punto crítico. En Guarango, otro punto crítico. En el punto 7 Quebradas también, una pendiente grandísima. Allí en el punto de la vía para ir a Mazorcal, otro punto crítico. Igualmente en Minitas, igualmente en Las Brisas. Entonces, eso genera mucha alegría, ¿cierto?, en las comunidades. Ya en la zona urbana, pues, el puente de Villas del Río es una obra fundamental, ¿cierto? Ese puente le va a dar una dinámica grandísima a ese sector de Villas del Río, hasta el punto de que en muy pocos años, yo diría en dos, tres años, va a ser un barrio. Va a ser un barrio más del municipio de La Unión. Pasó a estar muy lejos de la zona urbana, a estar a escasas cinco cuadras de la zona urbana, ya con la construcción de este puente. Ni para qué hablamos del puente de Mujeres Tenjiendo Unión. Una vía ahí que durante años había estado mocha, ¿cierto? No había paso y, digamos, cortaba toda la dinámica vehicular desde el mismo sector de Mujeres Tenjiendo Unión o del mismo sector de La María. Hoy es una realidad, una vía pavimentada en inmejorables condiciones. Y bajamos una dedo histórica con muchas comunidades en la frontera, ¿cierto? Una comunidad olvidada, con una vía acabada, donde prácticamente no tenían ni por dónde entrar. Conocedores de esa dedo histórica que teníamos desde hace tantos años, metimos una plata interesante allá. Hoy ya tienen su vía pavimentada. Yo creo que las condiciones de vida en ese sector son de otra manera. La vía, el cementerio, Schneider, una vía también que en su momento daba tristeza, ¿cierto? Yo siempre lo decía, cuando uno tiene... Cuando uno está afuera del municipio, casi siempre viene cuando se le muere un familiar. Y entonces yo me ponía a pensar cuando viniera la gente que no estaba aquí hace años viendo cómo llevaba a sus familias al cementerio, pues que era una trocha. Y entonces a mí me daba pena. Yo decía, hombre, la Unión no se merece esa vía, pues. Sobre todo que va a ser el recuerdo que van a llevar toda la vida. Uno casi nunca olvida esos episodios tristes de la vida, por dónde pasa, por dónde camina. Entonces la recuperamos y es bien bonita también. Una vía que quedó muy hermosa. La vía detrás del Parque Josán. Es una vía que nos queda... Quedamos a, yo digo, 10 metros de conectarla con la vía de San Ángel y darle, digamos, la posibilidad al municipio de tener una vía doble de acceso de todo este sector de Las Teresas, La Divisa, San Francisco, Vallejuelo. Y no tener que entrar solo por una vía, que es la vía del centro de los niños, del CDI, ¿cierto? Que ya está colapsada, ¿cierto? Los carros suben, los carros bajan. Y cuando llegan con los niños es un caos. Ahora en la terminal. Entonces, abriendo, logrando, estamos en un proceso de negociación de un predio, va a poder el municipio tener la posibilidad de generar vías en un solo sentido. Una de salida y la otra de entrada y solucionar ese problema de movilidad. Un trabajo grandísimo. Esa vía al lado del Parque Josán quedó hermosa. Es una vía con todas las especificaciones. Es una vía del municipio para que la comunidad lo sepa. Eso se hizo con recursos del municipio. Y bueno, es otro de los proyectos también bien importantes. En la variante avanzamos muchísimo en Eider. Hoy tenemos, digamos, un diseño muy avanzado. Tenemos unas negociaciones de unos predios también muy avanzados. Falta tarea. Nos quedamos de pronto un poquito atrancados en algunas negociaciones. Tendrá la administración venidera que retomar el tema y ponerle acento a esas negociaciones que faltan y desentrabar ese tema y conseguir esos recursos. Entonces, no. Unos trabajos muy valiosos en Eider, que estamos seguros, pues, digamos, ayudan a que el municipio cada día mejore el tema de movilidad. La apertura de la vía de Chorioriente también. Una vía que estaba cerrada, la abrimos. Eso le dio dinámica a todo ese tema de Copedén para poder salir a esa vía y conectarse con la vía de la Unión Son-Son. La apertura de la vía, esa es la 8, al frente de la terminal de transporte. Una vía que estaba ahí ciega, ¿cierto? Es una vía que se abre y que también le da una dinámica muy interesante a la movilidad de ese sector. Entonces, hemos tratado, digamos, de visionar esos anillos de movilidad que es la zona urbana del municipio. El cambio de direccionamiento de las vías en la zona urbana del municipio de la Unión. Eso le cambió también la historia al municipio de la Unión. Fue un tema durísimo porque los cambios no le gustan a mucha gente, ¿cierto? Y tuvimos debates y encontrones con mucha gente, pero al final fueron entendiendo y hoy ya se acostumbraron y ya no volvimos a ver esos tacos tan horribles que teníamos. La recolección nocturna de los residuos, un tema también que dinamizó mucho el tema de movilidad. Era una cosa caótica el carro vehicular de recolección de residuos en el día. Ya, Dios mío, con no sé cuántos carros detrás sin poderse movilizar. Entonces, no, un montón de cosas muy valiosas que se logran y que yo sé que impactan positivamente esta calidad de vida de la comunidad de la Unión en el tema de movilidad. Así es, alcalde. A eso le sumo también, para que la gente lo tenga en cuenta, unas inversiones de más de 4 mil millones de pesos en tema de aseguramiento de vías terciarias, adquisición de banco de maquinaria por parte del municipio, por más de mil millones de pesos, se adquirió una retroexcavadora, un viduro compactador y un tractor que también mejora ese banco de maquinaria del municipio. Sumado a eso, la adecuación de la central integradora de transportes de nuestro municipio, una construcción o la adecuación de un puente vehicular y para, perdón, de para motocicletas y para peatones en la vereda San Juan. Y bueno, alcalde, también la adecuación del centro de acopio. Son muchos, muchos temas, pero que es que tienen su profundidad, que tienen unas inversiones muy importantes por la administración municipal. Y yo quiero que también hablemos de un tema fundamental para terminar la parte, pues como estas obras más simbólicas, que es la parte de vivienda, alcalde. En la parte de vivienda podemos hablar de unos proyectos muy valiosos que se están ejecutando, que van a excelente marcha. Uno de ellos, el proyecto de vivienda, le den para 120 familias. También se encuentra en ejecución un proyecto de construcción de vivienda en sitio propio con Viva. También otro con Confama, en las veredas de nuestro municipio. Y se realizaron muchos mejoramientos de vivienda, tanto con Viva como también con Confama, siempre estos proyectos en alianza con el municipio de la Unión. En el tema de vivienda, yo como alcalde hoy, digamos que entrego un balance muy positivo, me voy contento, se logra la tarea, aunque un poquito tarde, porque yo hubiera querido que esto lo hubiésemos logrado terminar en cuanto a las ejecuciones de las obras antes de terminar la administración. Sin embargo, queda ahí la satisfacción de que el proyecto se logró llevar hasta el punto donde está en ejecución y con toda la garantía de los recursos para poder ser terminado. Proyectos como la construcción de las 56 viviendas rurales, yo creo que ya en alrededor de 30 ya construidas. Da alegría, da satisfacción personal encontrarse la gente en la calle y decir alcalde, muchas gracias por la casa. Un montón de gente que no tenía casa. Ayer me encontré una persona, me decía, es que estoy pagando arrendo, ya me tengo que pasar, ya voy a lograr ese tema de no tener que seguir pagando arrendo. Entonces, da alegría el tema. El proyecto LED, un proyecto bandera para esta administración, ese proyecto lo arrancamos casi que de cero. Yo le cuento mucho a los funcionarios de la administración y les muestro la foto del antes de, ¿cierto? Cuando mirábamos, cuando llegábamos el lote de riñas, que siempre hemos llamado, pues uno se paraba allá y hizo una manga, ¿cierto? Un potrero, y allá pensar en un proyecto de vivienda hoy, o en ese momento allá, pues era una cosa retadora, porque pues allá no había redes, no había vías, no había tema de energía eléctrica. Y hoy ver lo que tenemos allá es espectacular. Yo creo que a uno le llena de alegría el lograr a través de estas facultades que una comunidad le da a uno soñar un proyecto y llevarlo a ese tema, ¿cierto? Entonces allá construimos el Sacúdete, que está terminado, y es un proyecto hermoso, una cancha sintética, una auditoria al aire libre, una oficina para las juntas de acción comunal. Ya está listo, va a entrar en funcionario. Ya se construyó la vía, están las redes de acudito y alcantarillado terminadas, ya están, ya iniciaron con el proyecto de construcción de las viviendas. Entonces, cuando uno se para y se acuerda que allá había un potrero y va y mira lo que hoy hay, realmente genera satisfacción, ¿cierto? Porque en cierta medida es una cosa que uno como alcalde se sueña, ¿cierto? Pero lo bonito de los sueños es hacerlos realidad y eso es lo que la comunidad hace cuando le da a uno estas facultades. Cuando lo nombra a uno alcalde, le dan a uno esa posibilidad de volver los sueños realidad. También quiero que entiendan que no son sueños míos, ¿cierto? Pues sí son sueños míos, pero no soy yo tanto el beneficiado porque yo no vivo en Reña, ¿cierto? Igualmente en el proyecto de ley yo no voy a tener mi casita, pero yo sé que allá van a haber 200 familias del municipio de la Unión que van a tener su casita. Entonces uno se idea los proyectos y se vuelve en realidad y eso hace que mucha gente mejore su calidad de vida. Igualmente el Sacúdete, cuando nos hablaron de proyectos Sacúdete le cuento a la comunidad que tuve una pelea durísima con la gente del ministerio porque ellos me decían, alcalde, es que eso está en la zona rural. Ellos le decían, no está en zona rural, eso es zona urbana, eso ya va a ser, digamos, uno de los desarrollos urbanísticos más grandes del municipio. Me decían, es que ahí no se ve, ahí se ven unas mangas. Fue una discusión fuertísima y en su momento yo les decía, es que eso está, yo les contaba, está a cinco cuadras del parque principal, o sea, cómo va a decir que es rural y eso va. Y ya hoy cuando vinieron y me decían, alcalde, usted tenía razón, ¿cierto? Pero bueno, es difícil, ¿cierto? Porque es convencer a un montón de entidades de que el desarrollo es eso, el desarrollo es soñar, es construir, es visionar cosas. Igualmente también lo contábamos esta semana a Schneider con el Coliseo de Mesopotamia. ¿Quién lo creyera? Hace ocho años estuve en Mesopotamia inaugurando una casa nueva que entregamos a un beneficiario y no sé por qué me paré en la casa cuando vi ese lote ahí. Yo dije, este es el lote para construir el Coliseo de Mesopotamia. Bueno, se terminó la administración y no hubo más, pero yo me fui con la idea del lote, ¿cierto? Y bueno, la vida me da la oportunidad nuevamente de ser alcalde. Cuando estuvimos en el tema de proceso de campaña, lo que me pidieron en Mesopotamia es construir el Coliseo. Y yo ya sabía dónde estaba el lote. Entonces, cuando llego a la administración, lo primero es, ya sé dónde está el lote, vamos a hablar con la gente para que nos lo venda y compramos el lote. Ya luego diseños y hoy es una realidad. Entonces, es eso, ¿cierto? Eso es lo que hace la comunidad, darle a uno esa bonita posibilidad de poder soñar cosas y hacerlas en pro del desarrollo de un municipio. Y eso es lo que hacemos. Entonces, no, yo creo que gratitud inmensa y me llena de satisfacción hoy el poder contarle estas cosas a la comunidad de los pormenores de por qué las cosas se dan, ¿cierto? Entonces, es que la comunidad sepa que siempre en la cabeza, en mi cabeza, estuvo el deseo de servir, de querer hacer cosas en pro del desarrollo de un municipio. Jamás, jamás estuvo en mi cabeza el tema de buscar cosas que perjudicaran un municipio. Que sí me pude haber equivocado, claro, pero no con la mala intención de querer hacer daño. Yo creo que siempre, siempre, de parte mía y de parte de un equipo de trabajo, estuvo la buena voluntad de querer hacer las cosas bien y en pro de un municipio y cosas que generaran calidad de vida para la comunidad. Alcalde, sabemos que el tiempo es muy corto y que nos podríamos quedar acá horas hablando de los proyectos y de las obras más significativas. Yo quiero mencionarles sumeramente a las personas que nos están viendo por el canal comunitario 8 y también por las redes sociales, esos proyectos también detonantes. Ustedes realizaron grandes inversiones de proyectos beneficiando a la comunidad rural, entre ellos mejoramiento genético, tema de embaradera plástica, tema de siembra de papa criolla, también del cultivo de fresa, apoyo al tema del cultivo de mora. Y diversos proyectos que se realizaron, compras de predios para conservación ambiental en diferentes veredas, en El Cardal, La Palmera, La Madera, también en San Juan. Se realizaron grandes inversiones muy especiales también. En estos días también tenemos la oportunidad de realizar la instalación, o en este caso, la inauguración del sistema de videovigilancia y del centro de monitoreo acá en el municipio de La Unión. Se pudo lograr también el punto de atención de la fiscalía en nuestro municipio. Inversiones también muy importantes en materia de fortalecimiento, como usted lo mencionaba ahorita, alcalde de los restaurantes escolares, del tema del PAE. Proyectos emblemáticos, se los voy a mencionar en otros espacios, también los hemos abordado. El proyecto de Coloreando Mi Escuela, que llegó a más de 15 escuelas de la zona rural de nuestro municipio, embelleciendo sus espacios. Proyecto Emivicia, la escuela. Entrega de kits de robótica en la vereda de San Juan, para que los niños puedan aprender de este tema. Dotación de laboratorio de matemáticas de la institución educativa PIO11. Proyecto maravilloso también de la meseta del software para formar a chicos y a jóvenes de nuestro municipio en temas de programación de software y también de robótica. Cursos preparatorios para las pruebas ABER11. Apoyo a la primera infancia de nuestro municipio. Dotación tecnológica. El fortalecimiento de los foros educativos municipales. Programas técnicos, tecnológicos y educación complementaria en nuestro municipio. Creación del Fondo para la Educación Superior para el Talento Unitense, que beneficia alrededor de 12 jóvenes de nuestro municipio, posibilitándoles aportar a ese sueño de estudiar una carrera universitaria. Subsidios de transporte en el cuatrenio. Y bueno, diversas acciones de formación en tema deportivo, en tema cultural. También en esos aspectos se realizaron dotaciones para esos procesos. El turismo también fue una de esas banderas que fueron apoyadas, estrategias para la promoción del turismo. Bueno, y cabe señalar también que diversos eventos, incluidas tres versiones de las fiestas folclóricas y populares de la Papa, que eso es un trabajo arduo y que se hace con mucho cariño para la comunidad. En esta administración también se creó el espacio de la Casa de la Mujer y el Joven, donde allí también ya hay una dotación para ellos. Y bueno, alcalde, no podemos olvidar un tema muy importante que sucedió en esta administración y fue enfrentar la pandemia por el COVID-19. Y yo quiero que también, para que terminemos este espacio, usted nos cuente de ese reto que se tuvo y también de esas lecciones que se quedaron. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó a cuidarnos entre todos, nos enseñó el tema de ser solidarios, nos enseñó el tema de que... Yo creo que si la humanidad quiere seguir, digamos, sobreviviendo en este planeta, tiene que existir esa visión colectiva, ¿cierto? De que aquí no estamos solos. O sea, yo puedo estar viviendo muy bueno, pero si en mi subsistir estoy afectando el subsistir del otro, no puede ser. Entonces, esas sensaciones nos quedan y yo creo que si la humanidad no aprende de eso, yo creo que el tiempo no va a ser tan amplio para poder después tomar decisiones. Fue una experiencia muy dura, muy difícil, una experiencia que no esperábamos en este proceso de administración municipal, una experiencia que nos frenó también muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que gran parte de hoy tener que decirle a la comunidad este proyecto pues no lo pudimos terminar, está en ejecución, va bien, va muy avanzado y no lo... Fue la pandemia. Gran parte también de decir este proyecto no lo pudimos hacer tan bien fue la pandemia. Hubo la necesidad de invertir una cantidad grandísima de recursos en pandemia, tanto municipales como departamentales, como nacionales. Si eso no hubiese ocurrido, pues indiscutiblemente tendríamos más recursos para invertir en un montón de proyectos que hoy estamos necesitando. Entonces, no, yo creo que hay una experiencia inmensa, una experiencia dolorosa también. Perdimos amigos, perdimos familia. Yo pues gracias a Dios no tuve la... la desfortuna de perder familia, pero sí amigos cercanos que ya no están con la bendita pandemia que no les dio la oportunidad de seguir en este planeta. Pero bueno, yo creo que aquí estamos. Yo lo decía esta semana, pues, sobrevivir a una pandemia y lograr mantener ese equilibrio entre lo económico y la salud. Yo creo que fue un triunfo, ¿cierto? Era muy difícil. Yo les cuento que yo recibía presiones de todos los lados. Yo estaba ahí en la mitad, entonces las autoridades de salud querían cierre todo. Los del tema económico me decían, abra todo, ¿cierto? Porque un comerciante desesperado con su negocio dos, tres meses sin poderlo abrir, déjeme abrir que mi familia se está muriendo de hambre, no tengo que pagar arrendo. Entonces, era una situación muy difícil. Había que manejar el equilibrio, ni tanto para un lado, ni tanto para el otro. Lo hablamos con la doctora, la gerente del hospital, que en un momento de pandemia ella llegó enojadísima y me dijo, alcalde, ¿usted qué piensa? Esto está estallado, yo ya no tengo donde tener más enfermos y usted no quiere cerrar del todo. Y yo le decía, es que no puedo. No puedo cerrar del todo porque en el otro lado está el tema económico y eso es fundamental. Aquí yo quiebro un montón de familias y las dejo en la calle y si logramos sobrevivir a esto, después de dónde se van a recuperar. Entonces, bueno, fue un tema bien difícil, pero bueno, gloria a Dios lo pasamos y bueno, yo no sé cómo lo haría, pero ustedes son con quienes se evalúan, ¿cierto? Quienes se evalúan de qué manera lo hicimos, si lo hicimos bien o mal. Pero bueno, fue con mucho cariño, con mucha dedicación, una cantidad de trasnochos pensando en qué hacer. También tuvimos acompañamiento de muchos sectores, el consejo, grupos organizados del municipio que nos acompañaron también en este tema de pandemia. Y bueno, yo creo que entre todos logramos ir saliendo y bueno, por lo menos estamos aquí y vuelvo y lo digo, el municipio de la Unión, y yo creo que yo lo puedo decir, ¿cierto? A excepción de pronto el sector comercio, en todo otro de los sectores se logró tener, continuar con esa pujanza, esa dinámica y hoy lo vemos, ¿cierto? El municipio de la Unión está disparado en el tema de inversión propia del municipio, por Ánea, de otras partes, entonces eso muestra que sí se hizo un buen manejo de pandemia, ¿cierto? Económicamente no nos afectamos tanto. Así es, alcalde, bueno, no, son muchos los temas y decirle a la comunidad que usted, alcalde, es el equipo de trabajo de la administración de la Unión en buenas manos, siempre buscó trabajar en pro y en beneficio de toda la comunidad, son innumerables los otros proyectos en temas de salud mental, en temas de fortalecimiento y apoyo de los adultos mayores, en temas de apoyo a los grupos que trabajan por la discapacidad, entre ellos y Gimioterapia Manuel, también Unicet, se realizaron diversas dotaciones al Hospital San Roque, se fortaleció mucho la empresa de servicios públicos, pero yo creo que, alcalde, por parte suya, siéntase tranquilo de esa labor que usted desarrolló, la desarrolló a la altura, como lo contó, tuvo un reto gigante, sumado la pandemia y diversas temáticas y situaciones que ocurrieron alrededor, pero sabemos que con usted y con su equipo de trabajo la unión estuvo en buenas manos, en manos de personas que son transparentes, en manos de personas que son juiciosas en el tema del manejo de los recursos públicos, que aman el municipio y que siempre quieren lo mejor para él, entonces a usted agradecerle y le cuento que va a estar pasando en este momento un video de agradecimiento de algunos de los funcionarios y de algunas de las personas de la comunidad hacia usted por ese trabajo que realizó en este cuatreño. Bueno, en estos cuatro años de administración quiero agradecer primero a Dios por haberme puesto como instrumento al servicio de esta hermosa comunidad, agradecer a mi familia que han sido mi pilar fundamental, mi apoyo y mi soporte en cada momento que tuve de dificultad, de angustia, de alegría también y de éxitos, agradecer a mi esposo y a todo este grupo de trabajo maravilloso que se comprometió y que le puso el alma a cada cosa y a cada proyecto que nos pusimos y cada meta. Es un grupo demasiado fortalecido, un equipo de trabajo que le puso todo su corazón y todo su amor a cada cosa que hizo. Quiero agradecerles infinitamente, siempre los llevaré en mi corazón. A la comunidad de la Unión muchas gracias por todo, a sus presidentes de las juntas de acción comunal, gracias por ese compromiso también con sus veredas, ustedes son demasiado importantes para una administración, de verdad que sin ustedes es imposible hacer estos procesos en las veredas. Agradecer a toda la comunidad por todo el apoyo, por todo el soporte que nos han dado y por la aceptación que tuvimos en nuestra comunidad. Queda solamente pedirles que sigamos haciendo un trabajo conjunto, que nos unamos como comunidad a trabajar por los más vulnerables, por los niños, por esa primera infancia que tanto necesita, que seamos entornos protectores para ellos, a las instituciones educativas, gracias por su apoyo y que sigamos siendo ese entorno donde los niños están seguros y donde aprenden a ser grandes personas. A la tercera edad por favor hay que darles la mano, ellos necesitan de nosotros, seguir apoyando con programas muy especiales para ellos y muy importante ser esa red protectora para todas las personas en temas de salud mental. Ya sabemos que podemos apoyar no solo a nuestra familia sino a nuestro vecino, a todas las personas, entonces la invitación es a que no desfallezcamos, a que este proceso siga demasiado fuerte y consolidado y podamos ser de verdad esa red protectora y ese apoyo para todo el que lo necesita. Muchísimas gracias por todo, Dios les bendiga. Desde la Secretaría de Hacienda en este cuatreño hicimos un trabajo arduo y juicioso para el manejo de los recursos públicos que tiene el municipio de la Unión. Con base a esto fue que se logró muchos objetivos que el señor alcalde se propuso en un plan de desarrollo que se llama La Unión en Buenas Manos. Gracias a este trabajo arduo y un equipo fortalecido que tiene la Secretaría de Hacienda se logró llegar a esas metas propuestas en este plan de desarrollo. Hoy quiero agradecerle a toda la comunidad unitense por permitirme haber trabajado para ustedes y por haber hecho un trabajo que con mucho amor desarrollé durante este periodo administrativo de La Unión en Buenas Manos y especialmente quiero agradecerle al señor alcalde Alexander Osorio por permitirme estar en este cargo tan importante como es la Secretaría de Hacienda de nuestro municipio. Bueno, hoy queremos agradecerle a la comunidad del municipio de La Unión por todo el apoyo que le prestó a la administración municipal en este periodo de gobierno en este último año que se está llevando a su final desde la Secretaría de Gobierno nos queda la satisfacción de haber cumplido con propósitos esenciales establecidos en el plan de desarrollo temas como el mejoramiento de la movilidad en la zona urbana señalización y cambio de sentidos viales la contribución en el proyecto que aprobó el Consejo Municipal de la empresa ULIR que seguramente será una empresa que fortalecerá las capacidades municipales el acceso a la justicia con el punto de atención de la Fiscalía que ha permitido que los ciudadanos lleguen allí a establecer sus denuncias que antes tenían que desplazarse a otros municipios para realizarlas también es muy importante el proyecto de cámaras de seguridad ejecutado que en este momento está operando para el municipio y que abre las puertas para que el municipio tenga un sistema de video vigilancia mucho más robusto en los próximos días también tenemos un dato muy importante y es que se logró con toda la acción de la fuerza pública y la coordinación con el alcalde y la Secretaría de Gobierno la disminución ostentiblemente de los homicidios en el municipio pasamos de tener 12 homicidios en el año 2022 a la fecha a 4 homicidios es un punto muy importante y esto se debe a la operatividad de la fuerza pública muchos proyectos se desarrollaron en beneficio de la comunidad del municipio y de la Unión a todos los ciudadanos mil gracias por habernos apoyado y sea desde este lugar o desde cualquier otro lugar que estemos vamos a prestarle un servicio al municipio de la Unión desde la Secretaría de Planeación doy un agradecimiento inmenso a la comunidad unitense a nuestro señor alcalde a su gabinete a la gestora de nuestro municipio también a mi equipo de trabajo quienes trabajamos arduamente para cumplir con esos sueños que nos teníamos planteados en el plan de desarrollo es importante decirle a la comunidad de que esos proyectos hoy se están materializando se están ejecutando se están terminando y me voy con la tranquilidad ya que desde la Secretaría de Planeación aportamos al desarrollo de nuestro municipio mil y mil gracias comunidad hoy es un día muy especial porque es un día de alegría donde quiero dar agradecimientos donde quiero empezar por Dios de los cielos darle gracias a Dios porque me permitió estar acá este tiempo porque por él pude hacer lo que a mí tanto me gusta que es el servicio a la gente servirle a ustedes a la comunidad gracias Dios porque acá descubrí dones y talentos que yo no me conocía quiero darles las gracias al alcalde Alexander darles gracias de corazón porque de ti aprendí muchísimas cosas porque ayudaste y aportaste cosas muy importantes y valiosas a mi formación como persona y como profesional eso lo llevo acá en el corazón por siempre gracias a toda la comunidad de la unión por permitirme estar acá por recibir mi trabajo con amor gracias a mis compañeros de trabajo a los secretarios de despacho por estar siempre apoyando cada una de mis cosas cada uno de los proyectos importantes que realizamos desde la Secretaría de Desarrollo gracias a toda la Secretaría de Desarrollo a todo mi equipo de trabajo por siempre estar ahí por estar en cada momento difícil en cada trasnochada en cada madrugada en todo lo que hicimos en esta bella comunidad de la unión gracias infinitas gracias desde la dirección local de salud trabajamos todos estos años en pro de la salud prevención de la enfermedad y la vida de cada uno de los onitenses superamos grandes retos entre ellos la pandemia por COVID-19 agradecimientos muy especiales a nuestro alcalde Alexander Osorio Londoño nuestra gestora social cada uno de los secretarios de despacho a todo mi equipo de trabajo de la dirección local de salud y cada una de las personas de las diferentes dependencias y que hacen parte de la administración municipal trabajamos todo el tiempo en pro del bienestar de nuestra comunidad desde la empresa de servicios públicos damos un saludo a toda la comunidad nuestro propósito es trabajar para ustedes brindando unos servicios de calidad acueducto alcantarillado y aseo nuestro objeto social y expansión de alumbrado público anexo a estos servicios hacemos las cosas con amor con la idea de que todas las cosas nos salgan bien afortunadamente a veces hay contingencias pero siempre luchamos para mejorar damos un agradecimiento muy especial al señor alcalde por permitirnos haber trabajado con él y recuerden que en esta administración estuvimos en buenas manos hoy quiero agradecerle a toda la comunidad unitense el habernos apoyado al hospital San Roque del municipio estos casi cuatro años que llevamos en esta gerencia sé que cada día mejoramos más pero también sé que con la ayuda de ustedes queremos y podemos mejorar cada día más quiero agradecerle al señor alcalde saliente el doctor Alessander Osorio y desearle lo mejor en su vida y con la alcaldesa entrante pues esperamos trabajar estos meses que todavía estamos en este cargo y desearle también lo mejor a ella hoy me siento feliz de una labor cumplida de haber llevado y sacado adelante un hospital en su parte financiera haber pasado la pandemia esos dos años tan difíciles y lograr casi en este momento tener terminado el hospital sé que queremos y lo podemos hacer pasar el hospital antes de que yo me vaya de la gerencia les agradezco mucho desde el hospital San Roque hicimos en equipo un gran trabajo buscando el bienestar de la comunidad unitense de la comunidad de la comunidad Alcaldía al Día Programa institucional de la Alcaldía Municipal de la Unión Antioquia La Unión en buenas manos Alexander Osorio Londoño, Alcalde